Muchas gracias a Caifanes, porque creo que ya no quieren ninguna otra más Ya para menear el esqueleto Aparecemos un pez que se la lleva el viento Cuando hay huracanes, cuando hay mal de amores Aparecemos un pez que se la lleva el viento Escapar uno del otro y cometer las dudas Pasar una puerta al cielo, a ver lo que es eterno Pasar una puerta al cielo, a ver lo que es eterno Perdón, soy un perro, en el cerebro tengo un muquillo Que ladro y que no muerto, soy un mal agradecido Tengo un arrojando dientes y defiendo lo que tengo Ay amor, ya no me sientes, porque es fuerte y ya no puedo Pasar una puerta al cielo, a ver lo que es eterno Pasar una puerta al cielo, a ver lo que es eterno Pasar una puerta al cielo, a ver lo que es eterno Cobarrón, soy un gran riesgo Vamos a dar una muestra al cielo, a ver lo que es eterno, y luego vienes a buscarme. Vamos a dar una muestra al cielo, a ver lo que es eterno, vamos a dar una muestra al cielo, a ver lo que es eterno. Vamos a dar una muestra al cielo, a ver lo que es eterno, vamos a dar una muestra al cielo, a ver lo que es eterno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!